A esta altura la comedia se disuelve y cada paso no supera el anterior En cada pausa mire, suelta en las tres y mire y cada impulso gana en metros la inmersión y no puedo esperar la estancia a como soy y no puedo esperar la estancia a como soy Voy a patear tu pedestal y espero que te caigas hoy Si por las tardes vas al mar, piensas llorar lo que reías hoy Voy a patear tu pedestal y la verdad espero que te caigas hasta las noches te escucho cavar Ocultar lo que reías hoy Lo que reías hoy Lo que reías hoy Lo que reías 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no